La velocidad de los vientos del huracán Patricia, que podría tener un impacto catastrófico sobre la costa occidental de México, ha crecido de 95 a 320 kilómetros por hora en tan solo 30 horas, siendo este ritmo de intensificación uno de los más rápidos registrados por los científicos en el planeta. El portal Masable ha investigado las causas de este fenómeno. En la mañana de este viernes, el huracán Patricia se ha convertido en el más intenso jamás registrado en el Pacífico Oriental y de la cuenca del Atlántico Norte. Si durante la mañana del jueves alcanzaba vientos de más de 130 kilómetros por hora y su presión atmosférica central mínima era de 980 milibares, 24 horas después los vientos ya superaban 320 kilómetros por hora y su presión se redujo a 880 milibares, según indica el portal Masable. Para averiguar las causas de tan rápida intensificación, Masable ha consultado a varios expertos en ciclones tropicales. La temperatura del agua. El huracán se originó sobre una zona de temperaturas de océano excepcionalmente altas, 1 o 2 grados más que el promedio para este periodo del año. Además, las condiciones atmosféricas de la zona también eran ideales para que la tormenta se fortaleciera rápido. Las altas temperaturas del océano se deben en gran medida al fenómeno El Niño, que no solo levantó las temperaturas en el Pacífico Oriental tropical, sino que también hizo que estas aguas calientes se extendieran a mayor profundidad debajo de la superficie. Asimismo, antes de la aparición de Patricia, otras tormentas que se produjeron en la misma zona anteriormente han dejado detrás de sí una gran cantidad de agua cálida retenida, indican los científicos. Condiciones atmosféricas. Según ha indicado el meteorólogo Rian Maué, el jueves se habían registrado indicaciones de que la tormenta se intensificaría rápidamente. En concreto, se observaron condiciones de océano y atmósfera óptimas barra perfectas para una intensificación explosiva. Asimismo, Maué ha comunicado que el hecho de que el huracán Patricia es pequeño y tiene un núcleo interno de tormentas intensas diminuto, lo ayudó a aumentar la presión dentro de un radio pequeño de viento máximo. Consideraciones sobre el calentamiento global. En cuanto a la pregunta sobre si el rápido ritmo de intensificación indica cómo el calentamiento global altera las características y el comportamiento de las tormentas, los científicos han afirmado a Masable que no es tan fácil de responder. El experto en huracanes Kerry Emanuel ha señalado que la falta de registros constantes de tormentas en el Pacífico Oriental utilizando cazadores de huracanes hace difícil determinar si hay una tendencia relacionada con el calentamiento global. A su vez, Maué ha sostenido que los huracanes, a la hora de intensificarse o debilitarse, suelen responder a condiciones más localizadas que a unas tendencias globales. Mientras tanto, según el investigador de huracanes Gabriel Vecchi, los pronósticos muestran que el calentamiento global va a aumentar las temperaturas de los océanos en el Pacífico Tropical Oriental, lo cual podría causar más huracanes similares. A su vez, el especialista Tom Knudson ha afirmado a Masable que de acuerdo con un nuevo estudio, la cuenca del Pacífico Noroeste, donde se ubica Patricia, registrará el mayor aumento en la frecuencia de tormentas de categorías 4 y 5 de todo el planeta. No obstante, puede que solo sea una coincidencia.